Vamos a ver, hay que expresar esto como... No me gusta tampoco, que no me gusta. Bueno. Vamos a ver, 4x menos x al cuadrado, puede ser 4 menos x al cuadrado. Menos 2 menos x al cuadrado, ¿no? Porque sería el cuadrado del primero más el cuadrado del segundo menos el doble del primero por el segundo. Si os fijáis queda 4 menos 4 menos x al cuadrado más 4x, ¿vale? ¿Lo veis o no? Yo miro esto, esto es un producto notable, ¿vale? Esto es parte de un producto notable. Y me falta el número. Yo veo que uno de los elementos es x y el otro de los elementos es 2. ¿No? El cuadrado del primero es x al cuadrado más el cuadrado del segundo más el doble del primero del segundo. El doble del primero es 2x. Entonces me falta un 2. Ahí. Y me falta el cuadrado del segundo, que es el 4. Entonces lo meto sumando y lo meto restando y me queda lo mismo que había arriba. Bueno. Ya nos hemos quitado algo de encima. Esto sería lo mismo que raíz de 4 menos 2 menos x al cuadrado. A ver cómo sigue el método este. Dice, ahora hacemos el cambio de variable 2 menos x igual a t. O sea, lo que hay aquí dentro es t. A ver lo que sale. Diferencial de t igual a menos 1. Diferencial de x. Y diferencial de x es igual a menos diferencial de t. Y me queda integral de raíz de 4, que es 2 al cuadrado. Ahora veremos por qué pongo. 2 al cuadrado menos t cuadrado. El menos lo voy a poner aquí delante. Diferencial de t. Y ahora te voy a poner resultados por la cara. Y ahora yo creo que hace esto. Pero vamos a ver lo que hace. Yo creo que hace esto. Lo separa en dos. Voy a hacer esta parte, ¿vale? Voy a hacer esta parte y lo haré la otra. El 4 sale fuera. Y esto es un arco seno, claramente. Pero, tengo que poner un medio fuera. Y un 2 aquí abajo, que lo meto dentro de la raíz. Por ahora vamos bien. Queda menos 2 por la integral de 1 partido. Raíz de 1 menos t cuadrado partido de 4. Queda menos 2 por la integral de 1 partido. Raíz de 1 menos t partido de 2 al cuadrado. Y para hacer esta ya un tipo arco seno, pero me hace falta un medio aquí dentro. Entonces tengo que poner un 2 fuera. Un medio aquí. Y me queda, esa parte me queda. Menos 4 por arco seno de t partido de 2. Y como t es x menos 2, me queda menos 4 por arco seno de... La primera parte es... Menos 4 por arco seno de t partido de 2. ¿Vale? Y ahora vamos a por la segunda parte. ¿Esto es un dividir y vencerá como una casa? ¿Sí o no? Va haciendo una, te sale otro tipo. Cambio variable, no sé qué. Luego el otro, luego el otro. Luego maroto. Luego el de la moto. ¿Ahora qué? ¿Sigo? 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 ¿Ya estamos? ¿Lo puedo borrar? ¿Sigo? ¿Sigo? ¿Lo está copiando aquí? ¿Ya? 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 Bueno. Y me queda esta integral. Que con el menor y el menos pongo más. Me queda la integral de t cuadrado partido raíz de 4 menos t cuadrado. ¿Qué hago ahí? ¿Por qué me queda? ¿Por qué me queda? ¿Qué puedo hacer ahí? La derivada de menos t cuadrado es menos 2t. El problema es que tengo t cuadrado. Ah, puedo hacer lo que he hecho antes, ¿no? Hacerla así un poco por parte. U sería t. Y diferencial de v sería t partido raíz de 4 menos t cuadrado. Entonces me quedaría que la diferencial de u es 1. Y v sería la integral de esto que la voy a hacer aquí. Como aquí necesito un menos 2, aquí necesito menos 1 medio. Y aquí necesito menos 2. Ya tengo la derivada de lo de dentro. Así que la integral sería menos 1 medio por... Sería raíz, o sea, sería 4 menos t cuadrado elevado a 1 medio. A menos 1 medio, la integral es... Partido de 1 medio, 2 por 4 menos t cuadrado elevado a 1 medio. O sea, que la integral de eso es 2 por raíz de 4 menos t cuadrado. Queda menos raíz de 4 menos t cuadrado. ¿Vale? Entonces esto sería... U por v sería... Menos t por raíz de 4 menos t cuadrado. Menos la integral de v... Más raíz de 4 menos t cuadrado, diferencial de u que es 1. S ağzool Madejo Rico. 29. XXXVIII. 21. 22. 23. 22. 25. mira como esta integral ay ay ¿Qué? Vamos a ver. Atención, ¿eh? Me queda fijarse bien. Me queda esta integral aquí, aquí. ¿Lo veis o no? O sea, ¿qué esta integral es? Esto. Menos t raíz de 4 menos t cuadrado, menos la misma integral. ¿Lo veis o no? ¿Qué bonito? Entonces a mí me dijo el profe, y yo, tú pon aquí, puesto aquí menos, aquí también pongo menos. Bueno, tú a esto le llamas A. Todavía me acuerdo cuando me lo explicó. Y esto te queda, menos 4 arco seno de t partido 2, menos t raíz de 4 menos t cuadrado, menos A. ¿Sí o no? Ahora el menos A pasa sumando y me queda 2A igual a menos 4 arco seno de t partido 2, menos t raíz de 4 menos t cuadrado. Y el 2 pasa dividiendo y me queda que la integraleza es menos 2 arco seno de t partido 2, menos t raíz de 4 menos t cuadrado partido 2. ¿Cómo os habéis quedado? ¿Frío? Esta es la típica, eso lo hicisteis con el seno, que hacía seno no es que, lo hacía por parte y luego lo tenía que hacer otra vez y te quedaba la misma integral. ¿Os suena o no? Y ahora deshaciendo el cambio de variable, me quedaría Menos 2 por arco seno de 2 menos x partido 2, menos 2 menos x por raíz de 4 menos 2 menos x, todo al cuadrado partido 2. Es así, es así es lo que tiene que dar. Es así, es así es lo que tiene que dar.